En la verdulería que tenemos, nos han entrado cuatro veces en el último mes y medio. En las últimas dos veces fue bastante angustiante porque fue con un mensaje bien claro de droga a la cual nosotros como sociedad no estamos ajenos, pero nunca nos vimos involucrados en un hecho así. Es una empresa familiar, se trabaja con familia, se trabaja con gente de suma confianza, muy buena gente tenemos acompañándonos, pero bueno, esto ya nos entra a preocupar porque nosotros no tenemos nada que ver, el mensaje fue claro, nos dejaron escrito una nota, paga falopero. Es ex empleado, con mucho cariño, nosotros, nada, hubo un montón de situaciones en el cual lo apoyamos mucho, así como él a nosotros, pero bueno, este flagelo de la droga es como que pasa esto y es triste, es lamentable y bueno, y es preocupante también porque nosotros estamos trabajando y bueno, la verdad es que él mismo se desvinculó cuando pasó esto porque los mensajes fueron claros y él medio como que se ofendió y no vino más, así que está desvinculado de la empresa. A todo esto, bueno, nada, nosotros, mi marido falleció hace dos meses ayer de COVID, en el cual él quedó en el trabajo, pensamos que se ha puesto en posición de dueño de la verdulería y por eso piensan que lo están dañando a él o que con esto lo van a intimar a él y bueno, la verdad es que nos están intimidando a nosotros, no queremos bajar los brazos porque, bueno, somos gente de trabajo. Este empleado del que ustedes sospechan, ¿fueron ustedes a preguntarle o él se desvinculó sin ni siquiera culparlo? ¿De qué relación hay con eso? Bueno, es un chico que estaba eventualmente hace algunos meses trabajando y que, bueno, la verdad es que cuando él llegó, vio todo el movimiento de policía, se puso mal, le dije que se fuera y que después hablábamos al mediodía y se ofendió y dijo no vengo nunca más y, bueno, no vino nunca más. Hay ahí, en los estados de WhatsApp, algo que me preocupó porque nosotros trabajamos en familia y, bueno, estados bastante agresivos y preocupantes. No me dio opción a hablar con él y aclarar estas cosas. Yo sé que son difíciles, pero, bueno, la verdad es que no, no dio tiempo a nadie. No sabemos ni con quién ni cuánto, pero, bueno, está desvinculado él de la empresa. ¿Y estos estados de WhatsApp son agresivos hacia ustedes? Sí, son intimidantes, son intimidantes. El que las hace riendo las paga llorando y esas cosas que uno no está acostumbrado. Gracias. 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 Gracias.